¿Quieres ver la reliquia de San Judas Tadeo en Puebla? Aquí la guía para hacerlo. Llegará a la capital de Puebla la reliquia de San Judas Tadeo, una pieza bendita que consta de un fragmento de hueso del brazo de este santo. Es por ello que te damos la guía para verla según la arquidiócesis. La reliquia estará en la catedral desde el martes 27 hasta el 29 de agosto del 2024, por lo que a partir de esa fecha estará expuesta al público desde las 9.30 hasta las 11.45 de la mañana y de las 12.45 a las 6.45 de la tarde. La guía es la siguiente. Paso 1. Al llegar, únete a la fila y espera tu turno. 2. Si tienes alguna discapacidad o enfermedad, puedes solicitar un trato preferencial. Paso 3. Aprovecha el tiempo en la fila para orar y pedir la intercesión de San Judas. Paso 4. Se recomienda no perder el tiempo tomando fotos para aprovechar al máximo el momento de veneración. Por último, toca con algún objeto la vitrina que resguarda la reliquia. De esta manera, ese objeto se convertirá en una reliquia de tercer grado. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. La gloria.